El orangután y la orangutana Estaba el orangután meciéndose en una rama Y pasó la orangutana comiéndose una banana El orangután y la orangutana De pronto el orangután le dijo a la orangutana De pronto el orangután le dijo a la orangutana Termina ya tu banana, te invito a pasear en Leana El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana Se fueron a vacilar al bar de la monaguana Se fueron a vacilar al bar de la monaguana Y entre cocos y jaranas volvieron por la mañana El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana Callos el orangután rendido sobre la rama Callos el orangután rendido sobre la rama Y la pobre orangutana Los pies en la palangana El orangután y la orangutana El orangutana y la orangutana A su kiki Arriba la sonora Santalera Échame Sabor Eso Vámonos Gracias Es un honor para nosotros Gracias 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 Es un honor